¡Esta sí es fiesta! ¿Quién era noche buena? Llegó la Navidad Te juro que esa muma yo me enamoré ¿Y qué tiene Amauri? ¿Quién tiene Amauri contra Diego Juanita? Esa es un merengue secreto Amauri, Diego Juanita Un saludo, un saludo para Omar García Por aquí está Vestido de Jeomar García Un pantalón ocre Una camisa verde No, no, no Jeomar está como es Bien puesto, bien combinado Vamos a recibir una comisión Que hay aquí de la pared de Jaina Aquí está Adriano García Andy Portorreal Y Dominga Piñeiro Entonces, hay una situación con relación a la circunvalación de Santo Domingo Explíquenos qué es lo que pasa, señor García Bueno, muy buenos días a todos y todas Los que están aquí presentes A los que están también escuchando este interesante programa Nosotros somos miembros de las organizaciones comunitarias Por el desarrollo del distrito municipal del carril Que abarca ¿El carril de Jaina? Del carril Eso está en la parte norte de Jaina Sí, carril Que abarca muchísimas comunidades En ese sentido Ahí la pared Está ahí la pared La pared Teresandón Teresandón Crema Creta La Feliciana Matapaloma Habla conmigo, compadre Vendaño Y de hecho La circunvalación Fue un proyecto muy interesante Para nosotros y para el país Esto llega hasta AMBEC Por ahí Hasta la vaina de cerveza Claro que sí Sin embargo Los efectos que ha tenido sobre la comunidad No han sido importantes ¿Por qué entendemos que no han sido importantes? Porque los puentes quedaron sin los peatonales Los niños y la niña y las demás personas Pasan directamente sin ningún tipo de protección vial Vamos a apoyarlo a ustedes Tanto en la zona de la pared como en la zona de Monteadentro Es natural usted observar Como en una avenida que los carros van a una velocidad muy fuerte Que esté un señor con una banderita parando el tránsito Para que los niños puedan pasar de un lugar a otro ¿Cuántos puentes le faltarían a la vía? Por lo menos en la zona del carril Yo pienso que lo más importante no serían los puentes Sino los enlaces Porque dejó la comunidad dividida Usted sabe que por la característica de la comunidad Hay un sector muy pobre que lo dejó de un lado Y otro del otro lado Y no dejó vía de acceso Esa es una comunidad que está en un punto estratégico muy importante Para el desarrollo de esa zona Y para el país para no agrabalizarse Sí, pero perdóneme ¿Es posible inaugurar una autovía y aplausos muy bien Sin el paso de peatones, sin el paso... O sea, eso va dentro del diseño, tengo entendido Ustedes han conversado con, no sé si fue Oisoe o el ministerio Si eso no estaba en el diseño Porque se supone que con el diseño Cuando yo me gané la licitación Lo va a hacer mi empresa Ese diseño debe tener ese paso ¿Y ampliando lo que dice Pablo? Vía de acceso, ¿qué dice? Yo recuerdo, señor, que justo después de la inauguración Se planteó, inclusive hubo muertos Hubo accidentes E hicimos un programa con obras públicas Si hay obras públicas, reconoció falla Y prometió la solución Y no lo corrigió nada Mira, yo tengo aquí El señor me ha pasado una carta Que el 23 de febrero Sí, pero esto, perdóneme Anibel Esto que dice Anibel Esto que dice María Elena, por favor ¿Qué ocurrió a partir de esa promesa? Esa promesa de resolver Nosotros nos reunimos con ellos ¿Qué pasó? Al micrófono Sí, y dijeron que iban a solucionar Esa problemática en el proceso ¿Qué ha pasado? Sin embargo, no han dejado totalmente sin comunicación Es posible que No han construido nada No ha ocurrido nada ¿O qué ha ocurrido? No, en la zona de la pared no ha ocurrido nada Antes y después sí está ocurriendo Como en la unión de la Sánchez En esa zona industrial de Jair Ellos han estado Es un poco para aclarar Ellos sí han estado trabajando en diferentes puntos Lo que pasa es que no han llegado a su comunidad No ha llegado Y está muy bien que usted venga aquí a anunciarlo Claro Muy bien No ha llegado a ese sector Es tan tal Que si ustedes hacen una visita a nuestro pueblo Si hay una emergencia Que podemos llegar en 10 minutos Al hospital Juan Pablo Pina No es posible Porque hay que devolverse al peaje Un retorno muy grande Además, usted nos aporta esta carta Esta carta la dirige La ingeniera Kevin Peña Marmo El ingeniero O el ingeniero Él es el director general Y es asistente del ministro De obras públicas Es una carta que él le dirige A la compañía Alba Sánchez Es de fecha 17 de febrero En la cual le instruye Dice La presente solicitud se realiza Llegó la navidad Mira el embajador Hugo Veras ahí Ajá Dice aquí Que la presente solicitud se realiza A ver si le entregamos la acción Escúchame Están contentos Embajador Usted vino a traer la navidad Están contentos los muchachos Bueno Con el maletín Está bonito Sí El maletín está bonito Bueno Se arregló esto Mira Él está haciendo seña Como de que es un gancho Que no lo metas en lío No sé Entonces les decíamos Que esta carta Obras públicas Le solicita a Alba Sánchez Que sea diseñada Y presupuestada La solución sugerida Para implementarse A fin de ser sometida A revisión y aprobación Por esta AMO O sea el Ministerio de Obras Públicas En atención y respuesta A las reuniones de seguimiento Con las comunidades Previamente Las comunidades Le habían solicitado Al Ministerio Solucionar el tema Que usted sepa No se ha hecho el diseño Aún la compañía Usted le ha preguntado A la compañía Si ha hecho el diseño Nosotros le hicimos Las preguntas Y nos dijeron Que estaban trabajando En ese proceso Pero nunca nos han presentado Y acelerar las cosas Acelerar las cosas Bueno Vamos a quedarnos Con una copia Vamos a quedarnos Con una copia Ya en enero Darle seguimiento A ese tema Porque ya Vemos que hay la voluntad De resolver el problema Ahora Pública Le ha pedido Pero tiene un año Le ha pedido Al que tenía el contrato En esa área Que diseñe Lo que ustedes están pidiendo Y que le presente Con Preika Alba Sánchez Es la contratista De hecho Hay una gran preocupación De parte de nosotros Y es producto De que vemos Que en Ato Nuevo Se está trabajando Y en el área De la zona industrial De Jaina O sea en la Sánchez Pero eso es lo que es Esperanza Ador Que se esté trabajando Y no abandonaron Porque usted sabe Que las cosas Se van haciendo A veces No se puede intervenir En todos los puntos A la vez Pero lo importante Es que ellos Porque recordamos Mariela recordaba Cuando se presentaron Todos esos problemas Había muchos puntos De protesta Y se ha ido trabajando En eso Eso se ha ido Ahora esperamos Que lo de ustedes Se resuelva rápido Se resuelva rápido También Ustedes necesitan Vías de acceso Que complementen La avenida Y puentes peatonales Puentes peatonales Pero además de eso Hay un empalme Con Atodama Que el presidente Prometió Completar esa parte Y algunas Entradas adicionales Que nosotros entendemos Que al ser Una avenida Tan importante Debería tomarse en cuenta Que esos tramos Se han corregido ¿Han muerto personas Por la falta De estas obras Complementarias? Claro En la área De la Sánchez Bueno Pues muchas gracias Muchas gracias Y esperamos Que este llamado Sirva Para que ahora El ministro Acelere Además los presupuestos Están enteritos Ahora mismo Sí, así es Cambio y fuera Mauricio